Hace dos semanas perdí a mi hijo y como todo padre despavorido, fui a las autoridades. Estuve con ellos en la búsqueda, pero me rendí. Es inútil, le dije a los policías, pero ellos no se rindieron. Una semana después, ellos llegaron a la puerta de mi casa con una sonrisa triunfante. Habían encontrado a mi hijo. Él estaba parado frente a los oficiales y dijeron que lo habían encontrado caminando a las afueras de la ciudad. Su ropita estaba desgastada, pero él ni siquiera tenía un rasguño. Los policías se fueron en la patrulla y nos dejaron solos. Pero, este no es mi hijo. Se ve como mi hijo, habla como mi hijo, incluso actúa como si fuera mi hijo, pero por favor créanme, no es mi hijo. Desde el día en que llegó no he podido dormir y cuando estoy tratando de conciliar el sueño, me despierto. Pues él está observándome en el marco de la puerta. Y justo cuando lo volteó a ver, desaparece. De verdad, créanme, no es mi hijo. ¿Y sabes por qué estoy tan seguro que no es mi hijo? Porque hace dos semanas yo mismo lo asesiné y lo enterré a las afueras de la ciudad.